Se terminan los secretos de Estado. La presión y el boicot masivo mundial que estos días ejerce el pueblo sobre sus dirigentes está demostrando que el poder real siempre estuvo en la gente. Agrupaciones de ciudadanos organizados tanto localmente como a nivel mundial parecen estar creando alternativas políticas, económicas y sociales. Tras el derrocamiento pacífico de muchos de los gobiernos corruptos a lo largo y ancho del planeta, en toda Latinoamérica y lejos de cualquier revolución, se corregaba estos días sin cesar la palabra evolución, transmitiendo la clave de lo que parece estar ocurriendo realmente en todo el mundo, donde sigue sorprendiendo la serenidad. Está demostrado que mi gobierno... ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! Compañeras y compañeros, preparémonos para grandes batallas. ¡Que las actualidades se la pasen por el arco del triunfo! ¡Eso es inaceptable! ¡Que no hay un ángel! Y de una vez que lo sepan, vamos con todo compañeras y compañeros, queremos hacerle un llamado a las secciones hermanas del país, de esta gran coordinadora nacional de trabajadores de la educación, para que de una vez entremos todos, y vamos a ver de qué cuero salen más correas, pero vamos duros y a la cabeza, contra el nieto de Carlos Adelio de Cortari. Todos compañeros del Magisterio, compañeros estudiantes, reciban un fraternal saludo combatiente del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, por sus siglas FUNPEC. Gobierno del Estado, hoy la juventud se ha unido para hacerte frente. ¡Vamos a derrotar esa reforma educativa con el apoyo de todos ustedes! ¡No! ¡No a la reforma educativa! ¡No a la educación privada! ¡Hoy los estudiantes normalistas estamos de pie! ¡Aguile, te digo de frente! ¡Y mis compañeros también! ¡No nos venceremos! ¡Y no nos espantas con esas demandas que ya tenemos! ¡Vamos a seguir en la lucha! ¡Porque hoy, hoy se ha unido la juventud para echar abajo a ese mal gobierno! ¡Queremos que luchen por parte de la CETEC a las delegaciones unidas del Magisterio del CENTE! ¡Queremos decirle que nosotros también emprendemos la lucha contra esta nefasta reforma educativa! ¡Nuestra Carta Magna dice no al monopolio! ¡Tal parece que a nuestros gobernantes se les olvidó ese prefato de la Constitución! ¡Porque están creando un monopolio! ¡Y no es para allá, maestros! ¡El monopolio que quieren emplear es privatizar la educación! ¡Porque piensan privatizar nuestra educación! ¡Que nos ha costado sangre, lucha, movimiento, desvelos, décadas de familias! ¡Y aquí estamos! ¡Montaña alta! ¡Aquí demostramos que estamos bien unidos! ¡Y vamos a seguir luchando, maestros! ¡Vamos a seguir en pie de lucha! ¡Que no nos desperten los sándanos que se han comido el dinero del pueblo! ¡Y que hoy siguen allá! ¡Todo porque nosotros allá los pusimos! ¡Es de conciencia de todos aquellos que hemos despertado! ¡Porque esto nos afecta a todos! ¡No nada más a un grupo! ¡Para hacer un reclamo único! ¡Porque quien no está con el pueblo! ¡Está en contra del pueblo! ¡Que te declaro aquí, Ribero! ¡Que el Estado! ¡Nuestro lindo Estado! ¡Es uno de los más amables! ¡Que les da conmigo! ¡Que recibimos a mucha gente extranjera! ¡Que recibimos a los más ricos de esta nación! ¡Cuando de nosotros son los recursos! ¡Para que quede claro! ¡Que cuando Guerrero levanta la voz! ¡Que cuando Guerrero se levanta! ¡Por una causa justa! ¡Cuando se levanta por el pueblo! ¡Porque si el pueblo no lucha por el pueblo! ¡No tenemos razón de ser! ¡Que quede claro, señor gobernador! ¡Que quede claro, señores diputados! ¡Que no vamos a estar callados! ¡Que si hay represión! ¡La esperamos! ¡La esperamos! ¡Pero con una causa justa! ¡Que estamos dispuestos ¡A todo por el pueblo! ¡Que si ustedes tienen recursos económicos! ¡Que si ustedes tienen a los medios informativos! ¡Nosotros tenemos al pueblo! ¡Nosotros tenemos a la juventud! ¡Nosotros tenemos a los profesionistas! ¡Que esta lucha no termina con amenazas! ¡Por qué! ¡Porque! ¡Téngalo por seguro! ¡Que si algo le llega a pasar a algún compañero! ¡Alguna persona que simpatice con este movimiento! ¡No se va a quedar sola, compañeros! ¡Pues aquí le hacemos la invitación al Magisterio a nivel nacional porque también, por ejemplo, aguerraron un guerrero, un Estado combativo un Estado con historia un Estado que ha estado a la vanguardia de todos los movimientos y no vamos a dejar pasar esto que lastima que ofende a la clase trabajadora ¡Magisterio unido jamás será vencido! ¡Magisterio unido jamás será vencido! ¡Pondo a nuestra realidad y a nuestras carencias que tenemos! ¡No podemos permitir que dictados desde la ODE lleguen aquí a consumar una privatización de la educación cuando sabemos que solamente van a relegar a amplios sectores de la sociedad! ¡Que se eduque al hijo del campesino! ¡Que se eduque al hijo del laboror! ¡Como al del más químico funcionario! ¡Como al del más altísimo empresario! ¡Esa es la lucha que hemos emprendido el día de hoy! ¡Esa es la lucha que nos mantiene a los camaradas unidos del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero! ¡A los medios de comunicación! ¡A los compañeros que luchan por parte de la CETEC! ¡A las delegaciones unidas del Magisterio Adolescente! ¡Queremos decirle que nosotros también emprendemos la lucha contra esta nefasta reforma educativa! La cual atenta contra los principios educativos para el pueblo de México. Hemos entrado ya en un diálogo en algún momento con el gobernador del Estado donde le indicábamos la postura como maestros movilizados. Sin embargo, no se había tomado la molestia ni siquiera de revertir la reforma educativa en el Estado de Guerrero porque dice que trae mundales. Le pido a las organizaciones sociales, le pido al pueblo de Guerrero, le pido a los estudiantes normalistas, le pido a los estudiantes, a nuestros alumnos de las diferentes escuelas primarias, de preescolar, de secundaria, que fortalezcan este movimiento que es en lucha por la defensa de la educación pública. Basta ya de un sindicato elefante blanco, basta ya de un sindicato que se adecúe a las condiciones del gobierno del Estado. Es preciso emprender la lucha. Quiero dejar de manifiesto, compañeros, de las diferentes regiones, que hay muchas secciones del SUSPEC que ya se han alineado a esta lucha magisterial. Quiero dejar de manifiesto que esta lucha no va a parar de aquí que esta lucha va a continuar pese a las advertencias y represiones administrativas y jurídicas que el gobierno del Estado está implementando en nuestra contra. Quiero decirle al gobierno de Aguirre que ni con tanques ni metranas el pueblo no se calla. Quiero decirle al gobierno de Aguirre que la lucha por la educación de la cita, que la lucha por la educación pública va a continuar y el SUSPEC aún sin sus dirigentes estatales va a continuar porque la verdad está en las bases porque la justicia social llegue hacia las bases. Continuamos con las intervenciones ahora le vamos a dar la palabra a la red de derechos humanos en Guerrero. Nuestro reconocimiento a esta lucha ejemplar que han impendido en contra de las reformas estructurales que dan marcha atrás a los derechos humanos más elementales de la población en general. Compañeros, esta lucha me recuerda me recuerda la del 89 cuando el Magisterio rompimos el tope salarial cuando era presidente de la República Carlos Salinas de Voltari y que salíamos de Iguala en Caravana a la Ciudad de México en el 89 fue el único sindicato que rompimos el tope salarial compañeros eso es lo que nos está recordando el día de hoy compañeros por eso me recuerda que en el 2008 también andábamos escuela por escuela brigadeando diciéndole a los compañeros diciéndole que rechazáramos alianza por la calidad de la educación porque se venía muy fuerte la embestida en contra de los maestros y en contra de todos los trabajadores compañeros en el 2008 no querían creerlos compañeros y hoy aquí están los resultados aquí están los resultados y decimos que la embestida en contra de los maestros viene fuerte compañeros viene fuerte el fondo monetario internacional el banco mundial los empresarios entre ellos Carlos Eslín y la ODE compañeros ya están analizando ya están diciendo que se analice la nueva ley del Issste ya ya para que compañeros díganle a los demás a quienes no están aquí en la lucha que después van a estar arrepentidos no hay impuestos y hay impuestos reformas que van en contra de los intereses y los derechos por eso nosotros estamos aquí con ustedes monitoreando cada una de sus actividades y acompañándolos en la lucha no es posible que la ignorancia de los diputados los senadores llegue al grado de que ni siquiera aceptan lo que están aprobando y exigimos al gobierno del Estado a los diputados y al Tribunal Superior de Justicia a que actúen apegados al espíritu del artículo primero constitucional que a partir del 11 de junio del 2011 recoge a todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos como algo obligatorio para el gobierno para los tres niveles del gobierno ejecutivo legislativo y judicial y se obliga a cumplir con nuestros derechos humanos por eso estamos nosotros exigiendo que el gobernador los diputados locales y el Tribunal Superior de Justicia hagan un llamado por escrito a los jueces del distrito para que las resoluciones de los amparos se apeguen al espíritu del artículo primero constitucional y también los extortamos para que trasladen este movimiento chimpancinco no dejaremos que Aguirre se salga con la suya en solicitud de todos nuestros compañeros que hemos quedado a la deriva a través de que nuestro dirigente nacional y nuestro dirigente estatal nos dieron la espalda sabemos bien que la ley secundaria de acuerdo a la jerarquía de las normas la constitución es la primera sin una lucha que se inició por un artículo constitucional que se convirtió en inconstitucional desde el primer momento en que se lleva a cabo como una reforma laboral simple y sencillamente debemos nosotros manifestarnos estamos en una etapa de defensa de acuerdo a lo que dice la propia constitución hoy nos quedamos sin las cabezas principales desde el momento en que el dester fue apresada le mando un mensaje al secretario general y al presidente del sindicato nacional de trabajadores que es Juan Díaz de la Torre donde le exijo que se ponga la camiseta y efectivamente defienda los derechos sindicales de sus agremiados compañeros hoy es el momento después de que se terminen los 30 días ya no habrá nada que hacer constitucionalmente tenemos 30 días y lo dice porque esto es el periodo de impugnación el periodo de impugnación lo permite la propia constitución dándote esos 30 días para manifestarte de la forma en que tú quieras si una ley te está afectando simple y sencillamente te tienes que defender y hoy es el momento compañeros el amparo si no lo quiere promover el sindicato nosotros de manera voluntaria tendremos que suscribirlo de manera personal con los compañeros que si lo estén haciendo en la lucha estamos desde que se inició esta reforma quiero hacerles el comentario que ya esta reforma educativa a partir del día miércoles a la fecha se ha convertido ya en una reforma laboral abierta los medios de comunicación han estado atentos y gracias a ellos y a los medios que se encuentran como es el internet el facebook y lo que es el twitter y las demás redes sociales nos hemos dado cuenta de lo que está sucediendo el consejo nacional de diputados locales ya estuvo reunido la semana pasada en el estado de Morelos y fueron citados por Emilio Chaufet y él les dijo que la reforma va porque va y los diputados locales tienen que aceptar la ley secundaria así como viene del ejecutivo federal por lo tanto ellos ya determinaron la línea y quienes tienen que seguirlo son los diputados locales para aprobar las leyes reglamentarias que surjan en los estados además el día jueves el mismo Emilio Chaufet envió un mensaje con los gobernadores de los diferentes estados pidió lo que nos va a terminar en esta lucha por favor compañeros atención porque ellos acaban de mencionar que se termina la doble negociación quiere decir que ya los estados delegan al ejecutivo federal que sea la negociación única y que venga desde el ejecutivo lo que tenga que dárselo en beneficio de los compañeros trabajadores sabemos que los aumentos salariales únicamente se promueven en el mes de mayo y ese aumento nacional es súper raquítico además si la doble negociación en los estados se termina se termina también el aumento que se otorga en cada uno de los estados en los rubros correspondientes y una de las afectaciones más grandes es el aguinaldo compañeros así es que a luchar a luchar esta lucha es de todos compañeros que no es artículo tercero constitucional ya se declaró que es un artículo laboral por lo tanto la UNESCO a nivel internacional se manifestó que la evaluación si se debe de llevar a cabo pero sin fines de llevar a cabo una terminación de contratos o sea no se debe de evaluar para correr al magisterio se debe de evaluar para poder superar las deficiencias que tenemos en el sector educativo compañeros y compañeras aquí estamos y aquí seguiremos con ustedes ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva por todos nosotros que les estamos enseñando a nuestros niños a luchar! Que si bien es cierto han aprobado una reforma nefasta al artículo tercero setenta y tres constitucional que quede claro que aquí en Guerrero estas reformas no pasarán que vamos a proponer a través de la ley estatal de educación una visión para que se lleve a través del ejecutivo y a través del congreso local se dé la garantía de la gratuidad de la educación se dé la garantía de los derechos laborales en el ingreso en la promoción y en el empleo de los maestros sin ponerlo en riesgo y que también haremos una propuesta de evaluación democrática y también a los normalistas de esas plazas automáticas y de base esas son nuestras propuestas que llevaremos al ejecutivo y al legislativo local desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada todo el pueblo comienza a luchar recordando al maestro valiente cuyo ejemplo no hiciera inmortal enfrentamos primero a la muerte traicionar a la patria jamás